Talento preseleccionado del concurso Beca 18 Convocatoria 2022. Si postulaste en el primer momento, recuerda que puedes volver a postular en el segundo momento con la misma constancia de ingreso a una universidad, escuela o instituto que presentaste en el primer momento. Si tu constancia indica inicio de clases en el semestre 2022-1, pero no empezaste los estudios, deberás adjuntar en el módulo de postulación Civec lo siguiente. Constancia de ingreso más una reserva de matrícula para el semestre 2022-2 o constancia de ingreso que indique inicio de clases en el semestre 2022-2. Si eres un preseleccionado que inició estudios superiores en el semestre 2022-1, deberás adjuntar en el módulo de postulación lo siguiente. Constancia de ingreso a dicha institución de educación superior, sede y programa de estudios elegible y la constancia de matrícula del 2022-1. Ambos documentos deben subirse al módulo en un solo archivo PDF. Nueva constancia de ingreso. También puedes postular en el segundo momento con una constancia de ingreso de otra institución de educación superior, sede y programa de estudios elegible para iniciar estudios en el 2022, la cual debe haber sido obtenida en el marco de un proceso de ingreso regular de la institución y conforme a lo establecido en la ley universitaria. Es preciso recordar que los beneficios para becarios o becarias se otorgan a partir de la emisión de la resolución jefatural de adjudicación de la beca y no se reconoce beneficios sobre el tiempo de estudios previamente transcurrido. Para mayor información, ingresa a www.pronavec.gov.pe y lee las bases del concurso.